Veo a la gente trabajar y nunca nunca relajar Tengo mis sueños y lo sé, amo vivir, amo vivir, vivir la vida Hay que saber tengo también, todos mis sueños suman y ven, pero al final Amo tanto vivir, amo tanto vivir, amo tanto vivir Y me gusta cantar y sonreír A la vida Veo a la gente trabajar y nunca nunca relajar Tengo mis sueños y lo sé, amo vivir, amo vivir, vivir la vida Hay que saber tengo también, todos mis sueños suman y ven, pero al final Amo tanto vivir, amo tanto vivir, amo tanto vivir Amo tanto vivir Amo tanto vivir, y me gusta cantar y sonreír Amo tanto vivir, amo tantos jury A la vida, a la vida, a la vida Y no dirá